Música Fundavien Jutiapa da a conocer el informe que se obtuvieron en el evento Teletón del pasado 12-13 de julio y agradecen a todo el pueblo de Jutiapa, El Progreso y Asunción Mita por su apoyo brindado para todos los niños que necesitan de toda su ayuda Sí, gracias por tomarnos en cuenta para poder dar a conocer a la población jutiapaneca lo recaudado en el evento Teletón Jutiapa este viernes y sábado 12 y 13 de julio se realizaron muchísimas actividades con el fin de recaudar los fondos que necesitamos para el mantenimiento de nuestras clínicas Jutiapa y Asunción Mita contarles que las miniteletones en Asunción Mita, en Santa Catarina Mita, El Progreso y en Jutiapa pues fueron bendecidas, bendecidas por el donativo que dio cada uno de los jutiapanecos tenemos un informe preliminar del banco Bantrao y Bancor que fueron los bancos que nos acompañaron en toda la recaudación que se hizo a nivel de municipio de Jutiapa agradecerles a cada uno de los jutiapanecos que colaboraron de buen corazón con esta causa contarles que también tuvimos la participación y la colaboración de don Manuel Espina, mi familia, quien es miembro del Comité de Padres de Familia de acá de Fundavía en Jutiapa muy especialmente pues él se encargó de traer algunos artistas con lo cual se dio realce a este evento y se le pudo brindar a la población jutiapaneca también un show de altura, verdad contarles también el patrocinio del señor alcalde Basilio Cordero fue fundamental tuvimos el sonido, sillas, toldos proporcionados por él los días jueves, viernes y sábado la recaudación hasta el momento pues es de 85.660.93 queremos aprovechar también y dar los agradecimientos a los establecimientos educativos que tocamos su puerta y participaron muy activamente en este bonito evento con actos muy acordes a la actividad, muy educativos Gracias por ver el video